Herbalife Nutrition, más de 40 años en el mundo y 20 años en Colombia. Ayudando a construir estilos de vida más activas y saludables. Miles de distribuidores independientes, millones de batidos vendidos, miles de uniformes deportivos donados a niños y niñas en el país. Y muchas acciones más, fomentando un estilo de vida activo y saludable. Y recién, ¡estamos comenzando!